Ayora vuelve a Fitur un año más. La localidad muestra de nuevo su patrimonio, su gastronomía, su historia y su cultura como buena representación de aquello que el resto del mundo puede conocer en nuestra comunidad valenciana. Al final llevamos ocho años viniendo a Fitur. Con un fin concreto. De intentar promocionar, de intentar poner ayora en el mapa, de intentar que todos los recursos turísticos que tenemos, sacarlos porque estaban un poco opacos, digamos, existían y se disfrutaban, pero no se conocían lo suficiente. Recursos turísticos que hacen tan especial ayora como, por ejemplo, su miel que además está de aniversario. El 20 cumpleaños de nuestra Feria de la Miel, este año, el día del 8 al 12 de octubre, celebraremos nuestro 20 aniversario y es un momento importante para el que no la conozca que venga a visitarnos porque vamos a ampliar la oferta de servicios, como pueda ser maquinaria, los apicultores que puedan visitarnos y entonces el sector más profesional que nos venga a visitar. Pero este año ayora no solo muestra su potencial gastronómico, llevó a la capital sorpresas para todos los aventureros y amantes de la naturaleza. Y luego traemos novedades, como puedan ser las rutas ornitológicas que hemos abierto este año, que son importantes, tenemos una ruta ornitológica en el Monte Mayor. Y que desde su inicio está teniendo un gran éxito. Un puntazo para la gente que está viendo a visitar, está viendo hasta gente del extranjero, que nosotros no sabíamos que esto podía tener tanto recorrido y es importante. Y no es la única ruta. También hay otra ruta ornitológica dentro de lo que es el Castillar de Meca, el poblado íbero, que es sitio obligado para visitar sí o sí cuando se viene a visitar ayora, porque es el más grande de la comunidad valenciana y probablemente de España, con unos recursos brutales. Pero la miel y las rutas ornitológicas no son las únicas cosas que hacen especial ayora. Tenemos un museo virtual también, el Mumbai, que es todos los vics que tenemos, el castillo, Santa María la Mayor, una iglesia prerrománica, tenemos también el que es el Castillar de Meca. Tenemos un montón de cosas que la gente puede ver con unas gafas virtuales y poder disfrutarlas. Y además con una sensación de vértigo bestial. Todo un conjunto de elementos que la hacen tan especial. Somos un municipio modesto de interior y aparte de poner en valor todo lo que es nuestra cultura medioambiental, nuestra cultura gastronómica con los gazpachos, pues también sobre todo poner en valor todo lo que es nuestro patrimonio. Queda claro. Ayora tiene mucho potencial y en eso estamos, intentando exprimirlo al máximo. Ayora, uno de los encantos de nuestra comunidad valenciana. Ayora. 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 Gracias.